Boker Esculpa Puma 6396 Puma White Hunter Puma Janito Boker Skinner Boker Relinco Boker Scout Original Bowie Boker Drop Point en Hueso Boker Drop Point Madera Puma Jadmeiser Lindberg Jadmeiser Fried Herder Swilling J. Schenker Fried Herder Tipo Western Swilling Work Robert Klaas Original Bowie Gustav Scout Boker Scout Swilling J. Henkels Tipo Scout Rich Herder Scout Puma Scouts Tallado a Mano Boker Trinchera Conmemorativo H. Boker Tipo Western Puma White Black Boker Criollo Encavado en Ciervo y Alpaca Swilling J. Henkels Twin Works H. Boker Bowie Cocodrilo R. Boker Ah, ¿qué es lo que sea el verdadero?